... ... ... ... ... ... ... ... Dice palabras de Manuel José, entrenador de El Al Ali, dice allí vi a nuestros fanáticos morir y no pudimos hacer nada. No le pasó nada a ninguno de los jugadores, pero sentimos una enorme tristeza y el vuelo de regreso se hizo en silencio, lleno de respeto por la vida de nuestros aficionados que murieron en el vestidor, muchos de ellos escondieron en el vestidor y algunos en la tribuna y otros en el campo de juego. Bueno, una tragedia realmente seria. Y hoy mismo hay enfrentamientos en el Ministerio del Interior entre aficionados de la Lali y seguidores también de otros equipos del Cairo que se han reunido cercanos a la plaza Tair, justamente a la plaza donde se la unían en las manifestaciones a Mujar. Esto es parte de lo que se recogió, lamentablemente en el estadio, balas, piedras, zapatos de gente que perdió la vida, que corrió, que huyó y que lamentablemente no pudo salvarse. Una tragedia que ha enlutado el fútbol mundial y sobre todo a un país que está en proceso de democracia. Está pasando de una dictadura de más de 35 años a una democracia, pero que tiene bandos muy fuertes. Los de la ANANRI acusan que hay matones dentro de este grupo que se infiltraron, enviados por la gente de Mubarak, para presionar. Óscar Elizondo está en la línea. Óscar Elizondo es preparador físico, según tengo entendido, del equipo de la ANANRI. Óscar Elizondo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Sí, no lo escucho muy bien, pero ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí en México, en el programa Capitanes y de Yespien, y queremos saber, de parte tuya que estuviste presente, que nos platiques el por qué se dio esto, el momento en que se dio, y si había ya un calentamiento especial de los seguidores de ambos equipos. Bueno, encontrarle por qué a la barbarie es realmente muy complicado, incluso no creo que tenga una respuesta acertada. Lo que pasa es que en este caso, concretamente, había algún indicio previo para tener sospecha de que esto podía acabar muy mal, como desgraciadamente ocurrió, ¿no? El partido de la ANANRI es un partido, es un clásico desde hace mucho tiempo. La ANANRI es el equipo más importante del Cairo, pero ¿por qué no se suspendió el partido? ¿Por qué los federativos decidieron que se jugara? ¿Por qué? No, es que el problema es que en ningún momento se planteó suspender el partido. El tema es que ellos, digamos, para organizar un partido, tienen que tener, por un lado, el organizador, que es el equipo local, con los dispositivos de seguridad que marca la normativa para poder hacer cualquier evento deportivo, que en este caso, los responsables son la Junta Militar, junto con la policía, y ellos, los mensajes eran de que garantizaban la seguridad para poder realizar este partido. Lo que pasa es que nosotros cuando llegamos al estadio nos encontramos con un ambiente, pero más allá de lo normal, de las hostilidades que puede haber de jugar en un campo visitante, un equipo grande que, lógicamente, todo el mundo nos quiere ganar, eso es normal, forma parte de las reglas del juego. Lo que pasa es que nos encontramos con que, de forma premeditada, nos mandan a hacer el calentamiento al sector donde está el sector más radical de la hinchada. Lógicamente, era una lluvia de piedra, de petardos, de bombas de estruendo, con todo y con eso, nos tenemos que quedar en ese sitio calentando, en unas condiciones que, como comprenderá, que el jugador puede estar al 100% concentrado si está más pendiente y que no le pegue una pedra en la cabeza, de que realmente le está tensión un calentamiento. Eso, por un lado, después nos encontramos con banderas donde hacían referencia a que hoy nos iban a matar. Cánticos de la hinchada diciendo, cuando esto acabe, los vamos a matar, aunque por encima de todo, incluso por encima del gobierno. Elementos de juicio para decir, este partido realmente es de altísimo riesgo o para arriesgarse a jugarlo, había. Si con todo y con eso decide la organización jugarlo, vas a la boca del lobo, ¿no? Tú, Óscar, ¿dónde estabas? Estás en el campo, corriste hacia el vestidor, fuiste con los jugadores. Bueno, yo soy el scouter analista del equipo, normalmente, salvo en este campo, que es la segunda vez que me toca. Yo normalmente filmo los propios partidos con imágenes mías y después, al día siguiente, realizamos los informes con el cuerpo técnico, ¿no? En este caso, no filmo porque me juego la vida filmando en la zona donde ellos me darían, digamos, un sitio en el sector de prensa para filmar el partido pero lo que pasa es que me quedo solo, ni loco, vamos, ya lo he hecho en montones de campo, menos en este. O sea, empezando por decirlo, entonces me ocupo el sitio en el banco suplente como un miembro más de los jugadores, ¿no? Y en el momento en que la gente salta al campo, ¿tú a dónde huyes? ¿Hacia los vestidores? ¿Hacia dónde corres? Nosotros salimos corriendo todos de forma, digamos, organizada, entre comillas, porque como ya sabemos cómo está el tema y aparte que fuimos víctimas de pedrada, de botellazo, golpe en la caseta, desde que empezó el partido. Y la policía al lado nuestra, que en teoría está cuidando de que eso no ocurra, no detuvo absolutamente a nadie. Entonces, tú lo ves y tú dices, pero muy bien, entonces, ¿cuál es la función que están a cumplir acá? ¿Por qué no actuó la policía, Oscar? ¿Tenía miedo? ¿Qué pasó? Yo creo, voy a terminar creyendo lo que realmente todo el mundo tiene un secreto a voces de que esto había sectores infiltrados en ese grupo con la connivencia de la policía para que realmente pasara. O sea, había... Por lo que suene, pero al final es que es lo que realmente pasó. ¿Había matones infiltrados en el grupo para provocar una... Claro, porque en teoría, digamos, la versión que se está dando desde esa perspectiva es que como los Ultras de Al-Al y de Zamal, que son los dos equipos más grandes del país, de máxima rivalidad, cuando juegan en contra, pero se unieron en la época de la Revolución en las manifestaciones más conocidas en la Plaza Tajarí, fueron, digamos, por llamarlo de alguna forma, el brazo armado del pueblo en contra de la policía y los militares que cuando reprimían las manifestaciones. Entonces, era una forma, digamos, de sectores allegados al ex gobierno, al ex grupo de poder, en donde, por decirlo de alguna forma, saldaban sus cuentas con ir a justiciarlos a los Ultras de Al-Al y, ¿no? Bueno, tengo entendido, Oscar, que en la Plaza Tajarí, como dices tú, hay en ese momento manifestaciones de gente, seguidores de la Al y y otros equipos de la capital en contra de los generales. Están recibiendo imágenes con bandera, los dos equipos más grandes del país, están... Estoy escuchando incluso que ha habido detenidos, estoy escuchando las bombas, mañana va a haber una manifestación también muy, muy grande. Esperemos que sea lo más pacífica posible, porque ya demasiada sangre está corriendo en este asunto, ¿no? Sí, bueno, es un asunto grave después de la famosa revolución, post-revolución, ¿no? Ya bastantes muertes ha tenido Egipto y ahora, con motivo de un partido de fútbol, la tragedia pudo haber sido de consecuencias mayores. Sí, digamos que, por llamarlo de alguna forma resumida, el fútbol ha sido una excusa para poder continuar con esto, ¿no? ¿Cuántos años lleva Oscar en Egipto? En Egipto hace un año y un mes exacto que estoy ahora. Y el técnico portugués que trabaja contigo dice que fue alcanzado por algunos golpes, ¿cómo está? Sí, él también fue zarandeado, golpeado, le tiraron el cabello, es un hombre grande, tiene 66 años, no estamos hablando de un crío. Y bueno, hasta que la policía, digamos, le garantizó la salida y lo llevaron a otro sitio. Bueno, nosotros en un momento perdimos por completo el control de él, no sabíamos quién... Porque, claro, de la forma que fue todo fuimos llegando cada uno como pudo, no hubo una organización de decir, bueno, entramos todos juntos, no, 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 ahí pasaba cada uno como podía. ¿Cómo salieron del estadio, Oscar? Del estadio nos evacuaron en unas tanquetas militares descapotadas, con lo cual, si se le ocurría tirar piedras, las piedras llegaban, o tirar bengalas, también nos podrían haber quemados. La verdad que fue curioso el dispositivo. Y de ahí nos llevan a un aeropuerto donde nos embarcan en un aeropuerto militar y, gracias a Dios, arribamos al Cairo a las 1 y media de la mañana. ¿Te piensas quedar en Egipto o te piensas ir? Sí, bueno, yo en este momento, digamos que no... Estoy pendiente también de las noticias que nos ven desde el club, en función de lo que el país va a organizar en la federación, en conjunto con los clubes, las decisiones que se vayan a tomar. De momento la liga está paralizada y hasta que mañana no nos reunamos todos porque ahora mismo están celebrándose una reunión en el club, la directiva con el entrenador, no sé qué decisión se va a tomar. Tampoco soy yo la persona indicada para tomar la iniciativa en esto, ¿no? La situación, entonces, está extensa. Está muy tensa, claro. Imagínate que son incapaces de marcar una fecha de renaudación de la liga porque el campeonato este ya está viciado del momento que comenzó dos meses y medio casi después de lo que debería haber comenzado. Nosotros ahora mismo estamos jugando recién, nos faltan tres partidos para realizar la primera vuelta. Al paso que vamos, esto si en el caso, si fuera a reanudar, va a acabar en octubre, en noviembre, con lo cual la próxima liga del 2012-2013 también ya comienza con tres meses de desajuste. Es un desastre organizativo eso. Había, Oscar, ¿había habido violencia en algunos otros partidos? De esta magnitud, no. Pero sí se nota un cambio, digamos, en cuanto a un incremento de la agresividad. O sea, tú notas en el estadio, es lógico, tiene una explicación esto del movimiento social que vive el país en una transición hacia la democracia sangrienta que como ha sido esta, lógicamente, deja secuelas. No está siendo fácil. ¿Tú tienes familia en Egipto o estás solo? No, en este momento estoy solo. Justo hace 10 días se acababan de ir mi mujer y mi hija que habían venido a visitarme. Mi mujer viaja cada dos, tres meses, más o menos. Y, bueno, la verdad que preocupado porque las noticias por televisión fueron inmediatas, o sea, que en el momento que estaba sucediendo estaba dando la vuelta al mundo y yo no sabía si ella la había visto o no por televisión, había incluso las imágenes que dan por televisión, yo tampoco las había visto. Las vi esta mañana y me preocupé muchísimo más todavía porque yo realmente no fui consciente en ese momento de la gravedad del caso, ¿no? Esto de que uno sale corriendo para salvar su pellejo y no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? ¿De dónde eres, Óscar Elizondo? Yo soy de Córdoba, Argentina. De Córdoba, Argentina. ¿Y has recorrido mucho fútbol o es tu primera experiencia? Perdón. ¿Has recorrido mucho terreno en el fútbol o es tu primera experiencia de fútbol en Egipto? No, 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 no. Como scouter llevo, bueno, entrenando, llevo trabajando casi 25 años. Lo que pasa es que en los últimos años estoy con este entrenador y, bueno, pertenecía al departamento de scouting de Benfica, trabajé en el departamento de scouting de Belenense, fui director del departamento de scouting de Alianense, especialidad en el scouting de análisis y después conozco a este hombre y me lleva a la selección de Angola para la CAN 2010 y a partir de ahí sigo con él, me invito a trabajar con él en la Litijat Jet en Arabia Saudita y ahora recalamos aquí. Bueno, pues es una pena, Oscar, esperemos que esto se tranquilice y que tú y los jugadores y la gente esté más calmada y no haya más muertes porque según los datos hay cerca de 75 muertos y 300 heridos. Sí, sí, esto ha sido una masacre, realmente aparte todo lo que vivimos en el vestuario fue un caos total, no me lo vi olvidar en la vida, esto fue muy fuerte. Bueno, Oscar, gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por contactar conmigo y les envío desde aquí un abrazo para todos. igualmente Oscar Elizondo y les envío y les envío y les envío y les envío